Sofía Amundsen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorun. Habían hablado de robots. Jorun opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se había despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalés y su camino al instituto era casi el doble que el de Jorun. Era como si su casa se encontrara en el fin del mundo, pues más allá de su jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Nuestras piernas podrían hacerse viejas y pesadas. Los dientes se nos podrán caer pero 2 más 2 seguirán siendo 4, mientras nosotros sigamos conservando la razón. Pues la razón no se vuelve vieja y pesada. Es nuestro cuerpo el que envejece. Para Descartes es la propia razón la que es el alma. Afectos y sentimientos más bajos, tales como el deseo y el odio, están estrechamente relacionados con las funciones del cuerpo y por ello con la realidad extensa. No acabo de comprender del todo la comparación que hace Descartes del cuerpo con una máquina o un automata. Esta comparación se debe a que la gente de la época de Descartes estaba fascinada por las máquinas y mecanismos de reloj que aparentemente eran capaces de funcionar por su cuenta. La palabra automata significa precisamente algo que se mueve por sí mismo. Evidentemente era una mera ilusión eso de que se movieran por su cuenta. Un reloj astronómico, por ejemplo, está construido por el hombre y es el hombre el que tiene que darle cuerda. Descartes subraya que esos aparatos artificiales están compuestos de un modo muy simple con unas cuantas piezas, si se los compara con este montón de huesos, músculos, nervios, arterias y venas de que están compuestos los cuerpos de los animales y de los humanos. ¿Por qué no iba a hacer Dios un cuerpo de animal o de un hombre basado en las leyes de la mecánica?